¿Qué tal amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de TheFoot1Blog y hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que vais a aprender una de las técnicas posicionales más importantes y que realmente vais a poder utilizarlo en todas vuestras partidas porque es muy muy útil en la práctica. Por eso te recomiendo que no te pierdas este vídeo porque te va a ayudar muchísimo en todas tus partidas. Bueno, el origen de este vídeo parte de los numerosos correos que recibo en los que me preguntáis cómo podéis hacer para mejorar vuestro ajedrez posicional. Al respecto de esta pregunta podría daros múltiples respuestas pero una de las formas más sencillas, como yo creo que os puedo ayudar, es deciros que encontréis partidas de grandes jugadores, de grandes maestros o jugadores que ya sabemos de su depurada técnica, dentro de estas partidas buscar posiciones muertas, es decir, posiciones en las que aparentemente no esté sucediendo nada y que veáis a partir de ese punto cómo resuelven estos jugadores estas posiciones, cómo la leen y cómo son capaces de interpretarla para encontrar todas las sutilezas y las opciones y las posibilidades delante del tablero. En esta ocasión yo he hecho este mismo ejercicio, he seleccionado una partida de Vodvinic, ya sabéis un grandísimo jugador, un analista, un científico, profesor de Kasparov, entre muchos otros. Os decía que es una partida de Vodvinic con Blancas que se jugó en el año 31, es una partida que ya tiene, si no calculo más, más de 80 años, que jugó contra un jugador ruso, Nikolai Sorokin, un jugador fuerte, desconocido, pero un jugador fuerte. Os quería pedir que dedicarais 5 o 10 minutos, quizá de 10 a 15 minutos sea lo más conveniente, en analizar esta posición, que busquéis un plan de juego, que penséis en planes, que penséis con la mentalidad de un estratega, no con la mentalidad de un boxeador, es decir, no pensando en cómo golpear, qué hacer a corto plazo, sino qué hacer a largo plazo, y que posteriormente defináis una forma de llevar a cabo vuestro plan. Y después seguimos con la clase. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver qué está sucediendo en el tablero y encontrar cuáles son las herramientas que nosotros podemos explotar para incrementar nuestra ventaja, desde el punto de vista de las blancas. En primer lugar, lo primero que me llama la atención, y que es un buen elemento para empezar a analizar, es el tipo de centro con el que estamos trabajando en la partida. Si os fijáis, en esta partida, el peón de E4 y el peón de E5 están bloqueados, estamos ante un centro estático en el que, por lo general, existen columnas adyacentes que están abiertas. Esta columna, la columna de F, no está abierta, pero hay veces en las que la columna de F también está abierta, o la columna de C, y este tipo de centro ya nos está definiendo un poco cuál es el tipo de partida que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué razón? Porque cuando os encontréis con este tipo de centro, vais a tener que pensar en mejorar el valor relativo de vuestras piezas. ¿De qué estoy hablando? Si os fijáis, bueno, las piezas son iguales, hay un equilibrio de material, pero es evidente que, por ejemplo, la torre de F8 o la torre de A8 no tienen el mismo valor que la torre de D1 o la torre de D2, ¿no? Las torres que he marcado con la casilla amarilla están influyendo mucho más en la partida y tienen mayor movilidad, están dominando toda la columna D. Por lo tanto, el valor relativo, que es el valor temporal que tienen las piezas en un determinado momento, es diferente, ya no solo en las torres, sino en el resto de las piezas menores, ¿no? Entonces, una de las estrategias fundamentales en este tipo de centro va a ser incrementar el valor relativo de nuestras piezas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir llevar nuestras piezas a áreas activas del tablero, aumentar su coordinación o la capacidad, por ejemplo, de alcanzar casillas importantes. Volvinik, en esta posición, descubrió muy bien y con un fino olfato cuál era una de las debilidades más importantes de la posición negra y la definió claramente, era el peón de E5. El peón de E5 está siendo atacado por nuestro caballo de F3 y el negro no cuenta ahora mismo con un alfil de casillas negras que pueda defender el peón de E5. Por lo tanto, una de las estrategias que utilizó y que lo utilizó durante, mejor dicho, en tres ocasiones en esta partida, es eliminar la pieza que defiende en las casillas importantes o las debilidades de nuestro rival. ¿Y cómo lo hizo? Pues la jugada que hizo, que es muy muy interesante, es dama E3. Dama E3, ¿qué está buscando? Pues está buscando el intercambio de piezas, el intercambio de damas, el cambio de damas, con el objetivo de permitir que se potencie la presión sobre el punto E5. ¿Cómo jugó el negro? El negro cambió y el blanco recuperó la dama, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido? Pues el blanco ha aceptado una estructura de peones que sería desventajosa, es este tipo de estructura, vamos a ponerla en rojo mejor, ha aceptado un tipo de estructura de peones, como os decía, que sería desventajosa en el caso de que no existieran otros factores que la compensaran. Y esto es lo que sucede exactamente en esta posición. ¿Vale? Tras el cambio de damas, como os comentaba, el peón D5 se vuelve vulnerable, sobre todo debido a la mayor actividad de las torres y sobre este concepto, el concepto de la presión del peón D5, sobre el que va a pivotar todo el juego blanco. Vamos a continuar. El negro jugó al fiel G4 y ahora de nuevo Bobbini llevó a cabo la misma técnica, A5. ¿Qué estamos haciendo con la jugada A5? Con la jugada A5 conseguimos desplazar el caballo de B6 de la defensa del punto B7, que va a ser un punto importante para que nosotros podamos entrar con nuestra torre, atacar las debilidades, tanto el peón, vamos a ponerlo en amarillo, tanto el peón B7 como el peón de F7, que a su vez está atacado por nuestro arfil que está en A2. ¿Vale? Entonces, de esta manera estamos, como os digo, desplazando un defensor y estamos posibilitando que nuestras torres entren en acción. Ya sabéis que las columnas siempre son importantes para atacar las debilidades y para desplazar las torres. Si no, una columna abierta en la que no podamos aprovechar puede no ser una columna importante. ¿Vale? El negro jugó caballo C8, parece una jugada rara, a priori, parece más natural jugar caballo B a D7, pero tras esta jugada el blanco tiene una forma muy fácil de jugar, que es H3, tras alfil por H3, G por F3, y si caballo C5, B4, caballo E6, alfil por F6, alfil por E6, perdón, F por E6 y caballo A4. Ahora ya en esa posición podemos decir que la partida está prácticamente decidida debido a la amenaza a caballo C5 que está tocando los peones débiles más importantes de la posición negra. Entonces, bueno, el negro jugó caballo C8, seguramente anticipándose a todo esto, y el blanco contestó torre C1. ¿Cuál es la idea de torre C1? Pues por un lado estamos renovando la amenaza sobre el punto de 5, porque estamos quitando la torre de la clavada sobre el caballo de F3, pero además estamos buscando una nueva vía de entrada. ¿Lo veis? Por un lado, después de la jugada a 5, hemos desplazado el caballo a C8 y estamos consiguiendo la casilla de D7, y ahora con la jugada torre C1 estamos buscando la casilla C7 para que entre nuestra torre. El negro jugó alfil por F3, que es una jugada prácticamente forzada. Diréis, ¿y por qué es una jugada prácticamente forzada? Pues porque la alternativa, imaginaros, torre C8 permite la maniobra H3, alfil H5 y caballo H4. Entonces ahora la amenaza de G4 y caballo por G6 debilitando completamente la estructura de peones del flanco de rey y aislando la debilidad de D5 es una amenaza muy fuerte. Entonces, el negro previó todo esto, que jugó alfil por F3, G por F3, la partida siguió caballo de 7 y de nuevo vamos a ver la misma técnica, que es la de eliminar el defensor de las casillas importantes que nosotros queremos utilizar, que lo hizo Volvinic a través de la jugada caballo de 5. ¿Cuál es el objetivo de esta jugada? Pues el objetivo, si la jugada A5 buscaba que el caballo dejara de proteger la casilla D7, con la jugada caballo D5 estamos atacando el caballo de F6, que a su vez protege la casilla D7. Y por lo tanto, bueno, pues estamos eliminando una pieza defensora para que podamos incrementar nuestra presión en el flanco de... perdón, en el bando de nuestro oponente. El negro jugó caballo C6, que es una jugada floja, no me voy a entretener en la variante que hubiera seguido con caballo por D5, caballo C6 es una jugada floja, la partida siguió caballo por F6, G por F6, y al fin llegó la invasión de las torres. ¿Lo veis? Toda la partida ha pivotado sobre esta idea. Una y otra vez las blancas han ido buscando formas de activar sus piezas y de incrementar su valor. Torre D7, torre de AB8, protegiendo el peón que estamos intentando capturar. Y el blanco jugó Rey F2. ¿Cuál es la idea de Rey F2? Bueno, pues la primera idea clara es la centralización del Rey, ya sabéis que en los finales es muy importante que el Rey participe y por eso procuramos centralizarlo. Y en segundo lugar, encontrar una vía de ataque para la torre de C1 a través de la columna G. ¿Qué sucedió? Que tras la jugada caballo por A5 no fue necesario utilizar la columna G. ¿Por qué razón? Porque la captura del peón que el blanco había previsto lo que hizo fue habilitar la entrada de la torre a C7. Fijaros que el blanco tiene un peón de menos, pero la posición blanca ya es muy clara. Ya estamos tocando todas las debilidades, el peón de F va a caer, el peón de B está tocado, depende también de la defensa del caballo. Y el alfil, curiosamente, el alfil de A2, que no se ha movido en toda la partida, ha visto incrementado su valor relativo exponencialmente. Acordaros que en la posición de origen que daba comienzo al vídeo, este alfil estaba bien situado, pero realmente todavía no estaba haciendo nada. Y ha sido a través de las sucesivas jugadas lo que ha llevado a este alfil a una posición muy mejorada y predominante. Bueno, la partida siguió un final que ganó Volvini con facilidad. No os voy a pasar toda la partida para no hacerlo pesado, pero sí que quiero que os fijéis en los puntos clave de esta clase. Primero, jugada dama de 3. Nos estamos cargando la dama que protege un punto débil, el peón de 5. Segundo punto clave, en esta posición el blanco juega a 5, desplazando el caballo de B6 para ganar la casilla de D7. Y la última maniobra, que en realidad está basada en la misma técnica, la jugada en esta posición, la jugada caballo de 5, atacando el peón de F6 para conseguir la casilla de 7. ¿Vale? Como veis, muchas veces en ajedrez no es necesario jugar siempre el ataque y únicamente interpretando bien el carácter de la posición, que muchas veces nos lo dicen los peones, es suficiente para jugar contra las piezas de nuestro rival y conseguir pequeñas ventajas que al final nos den la victoria. ¿Vale? Bueno, si esta clase te ha gustado, ya sabes, dale a la manita arriba, suscríbete al canal y sobre todo comparte el vídeo y me ayudarás a que siga creciendo, ¿vale? Gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!